El uso de la tecnología en procesos de enseñanza y aprendizaje y a la generación de propuestas de capacitación que coadyuven a que los docentes de distintos niveles educativos incorporen las tecnologías no sólo en sus prácticas educativas, sino también en actividades que les permitan un mayor desarrollo personal y profesional. Ha participado en la generación de modelos educativos y de evaluación para sectores como el Servicio Postal Mexicano, la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática. Actualmente, coordina actividades para generar estándares de competencia para diversos sectores productivos, así como la generación de propuestas de capacitación alineadas a las características que indica el servicio profesional docente. Maestra, muy bienvenida. Un aplauso nuevamente para la maestra. Y damos inicio a la conferencia. Bueno, mucho gusto, buenos días. Me da mucho gusto tener la oportunidad de trabajar hoy con ustedes. Y más que tener la idea de enseñarles, sí, básicamente enseñarles algo, mi propósito es invitarlos a dejarles un espacio de reflexión para que juntos localicemos e identifiquemos esas partes en las que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser verdaderamente enriquecido con el uso de la tecnología. Y que muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo, porque muchas veces somos capaces de invertir grandes cantidades de dinero en abastecernos de tecnología que luego no compartimos con los niños. Y no la compartimos porque nos ponemos como a gol, porque ellos saben más que nosotros, porque ellos tienen muchísimas más capacidades y más habilidades para utilizar la tecnología. Y nosotros nos quedamos como congelados y con miedo porque estamos evidenciando ante nuestros alumnos que no sabemos utilizarla, cómo debiéramos utilizarla para enseñar. Porque para aprender nosotros, sí sabemos, sí sabemos utilizarla, aprender nosotros con tecnología. Pero no logramos enseñarles los conceptos, todo lo que nos dicta nuestro currículum, todo nuestro programa, no sabemos cómo utilizarlo para enseñar, para que nuestros niños aprendan. Entonces, ese es mi propósito el día de hoy, ir localizando esos aspectos que podemos desarrollar como docentes, como personas que nos dedicamos a enseñar, para que nuestros alumnos lo aprendan mejor. Entonces, avanzamos. Gracias. Las características de la tecnología hacen que pueda ser utilizada en la enseñanza de las matemáticas por, en primer lugar, porque la tecnología tiene grandes posibilidades para procesar información en cantidades enormes, que evidentemente para la función humana son potencialmente extraordinarias. Entonces, ese es un primer aspecto. La tecnología tiene tanta capacidad para procesar información y para hacer cálculos, que es un elemento extraordinario para poder enseñar la asignatura de las matemáticas. Todas las características que tiene potencia extraordinariamente el aprendizaje, pero no sabemos hacerlo. Entonces, ahí vamos subrayando con rojo, sí tiene características que ayudan a potenciar el aprendizaje, pero como docentes, no sabemos hacer… hacer… Ah, gracias. No sabemos cómo lograr que esas características de la computadora nos ayuden a potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. generalmente nos quedamos en el aspecto de que nos sirve para proyectar algo, para ir enseñando algo, dar imágenes, dar ejercicios, pero de una manera nada más expositiva. No hay interacción. Esos son dos aspectos importantes que nos sirven para utilizar la tecnología como un recurso didáctico. El Consejo Nacional de Procesores de Matemáticas de Estados Unidos señala que la tecnología sirve potencialmente para la enseñanza y para el aprendizaje de las matemáticas porque modifica los procesos cognitivos, los modifica y hace que los alumnos puedan manejar aspectos del currículo en forma transversal y para que aprendan en forma colaborativa. Pero los docentes no sabemos cómo implementar esas características en nuestras actividades diarias. Generalmente, cuando hacemos nuestras planeaciones, planeamos matemáticas y utilizamos, identificamos los aprendizajes esperados, identificamos cuáles son los propósitos de tal contenido, pero no hemos alcanzado a lograr hacer una transversalidad para cubrir distintos aspectos tanto de matemáticas como de cualquier otra de nuestras asignaturas. Por ejemplo, se me ocurre pensar en la asignatura de historia combinada con la asignatura de matemáticas. Generalmente, o abordamos matemáticas o abordamos historia. Pocas veces logramos hacer una transversalidad en nuestros contenidos. Con la tecnología podemos lograr esto de una manera clara y significativa y además podemos lograr que los alumnos trabajen en equipo de forma verdaderamente colaborativa, logrando que ellos aprendan entre ellos, entre pares, de una manera verdaderamente significativa. Y generalmente, cuando nos dedicamos a exponer, a exponer, a exponer y a abordar un solo contenido, no logramos que los niños compartan entre ellos todo lo que saben, ni logramos que puedan abordar distintos aspectos del currículo en forma transversal. Y la tecnología esto nos lo permite, pero ¿qué creen ustedes que suceda o que deba suceder antes de pretender poner tecnología en nuestro salón? Antes tenemos que, como docentes, prepararnos. Tenemos que conocer, no nada más conocer el currículum que tenemos que abordar, sino tenemos que conocer cómo pretendemos abordarlo. Por su parte, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha planteado, a través del resultado de diferentes estudios, que la tecnología puede cubrir dos roles fundamentales al ser utilizada en los procesos educativos. y el primero es que fortalece y enriquece los recursos del currículum. Y el segundo es que verdaderamente logra que los alumnos sean autónomos. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿A los maestros nos gusta que los alumnos sean autónomos? Acuérdense que la idea, bueno, mi planteamiento inicial es hacer reflexiones verdaderas hacia nuestro desempeño como docentes. ¿Sí nos gusta que los alumnos sean autónomos? A veces. Es que a veces significa que si son autónomos, sí nos cuestionan. Si son autónomos, a veces nos encontramos con docentes que no les gustan los alumnos autónomos, porque son los alumnos que preguntan, porque son los alumnos que nos meten en problemas, porque son los alumnos a los que no sabemos qué contestarles. ¿Verdad? Pero también hay algunos docentes que creen que si los alumnos son autónomos, ya no van a necesitar de ellos, van a ser docentes como nada más cuidadores. Y no es cierto, cuando nuestros alumnos nos preguntan, cuando nuestros alumnos nos cuestionan, nos hacen ir un poco más allá cada día, ir aprendiendo un poco más, ir teniendo que restablecer búsquedas sobre contenidos que aunque vengan en el currículum, los tengamos que abordar de una manera diferente. nos van haciendo docentes distintos, docentes un poquito más comprometidos. Entonces, bueno, ahí tenemos dos instituciones que nos señalan que la tecnología verdaderamente puede y ya está, podemos decir que ya está en las aulas y ya está haciendo transformaciones. pero resulta que tener tecnología en el aula no necesariamente significa innovar. Tener tecnología sí puede modificar los ambientes, sí hace ambientes distintos, sí hace ambientes modernos, pero no significa necesariamente que haya innovación en los procesos de enseñanza y tampoco en los procesos de aprendizaje. ¿Y ustedes por qué creen que pueda deberse esto? ¿Por qué creen que podemos decir que haya tecnología en el aula no significa que haya innovación educativa? ¿Por qué no la usamos como debiéramos y qué entenderíamos con esta aseveración tan importante? No usar la tecnología como debiéramos. No se aprovecha al máximo. Podríamos pensar que si tenemos una computadora o varias computadoras, independientemente del número de computadoras, utilizarla al máximo sería tenerla todo el horario encendida o cómo sería, a qué nos referimos cuando hablamos de tener la computadora utilizada al máximo. Exactamente. no es pertinente. Exactamente. El uso de la tecnología tiene que ser pertinente, tiene que ser un propósito, tiene que tener un propósito educativo, tiene que tener una relación concreta con el aprendizaje esperado y todo eso a través de qué lo logramos. De la planación, de la intención pedagógica con la que estamos utilizando o llevando la tecnología a esa parte específica. ¿Una? ¿Perdón? Exactamente. Definitivamente lo que tenemos que tener es una planeación específica para el uso de nuestra tecnología y para ello debemos ser mediadores entre los recursos y el aprendizaje que pretendemos de los niños. Entonces, tenemos dos planteamientos muy importantes. ¿Cómo debemos incorporar estas herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas y cuál es el papel del profesor con la inclusión de la tecnología en el aula? Y son dos aspectos que tenemos, debemos tener bien identificados y bien separados. ¿Ustedes creen que podemos utilizar la misma tecnología para enseñar que la que utilizamos para que aprendan los alumnos? ¿Creen que podemos usar la misma tecnología para enseñar un concepto que la tecnología que utiliza el alumno para aprender o debemos tener la habilidad de diferenciar estos dos planteamientos? ¿Sí? Son dos distintos. Entonces, podemos pensar que debemos tener las habilidades para enseñar con una tecnología y mediar para que nuestros alumnos aprendan con otro recurso distinto. ¿Sí? Estos dos aspectos de incorporar las herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas y el papel del profesor en la inclusión de la tecnología en el aula implica dos compromisos, dos aspectos muy importantes para los docentes. El primero es que el docente debe tener una responsabilidad y un compromiso muy fuerte. ¿Sí? Debe verdaderamente asumir que su desempeño docente debe estar resignificado a través del uso de la responsabilidad y el compromiso del uso de la tecnología, pero además también desarrollar competencias tecnológicas. Hay algo que nos está sucediendo y que nos viene sucediendo desde que nos formamos como docentes y es que de pronto ya no desarrollamos esas competencias tecnológicas. Llega un momento en que nos quedamos y entonces es donde nos ponemos en desventaja con nuestros alumnos y nos preocupa llevar tecnología al aula porque nos hace vulnerables ante nuestros alumnos. Es cuando nuestro ego docente nos apanica y no nos permite aprender de nuestros alumnos. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que aprendemos al mismo ritmo que nuestros niños a usar la tecnología? Sí, maestro. Déjenme ver si no habrá un micrófono que nos nos ayuden con el maestro. Yo creo que es un proceso de compartir y al mismo tiempo retroalimentación. A mí en mi experiencia yo encontré en la comunidad de San Antonio un aula de medios abandonada con las computadoras empolvadas llenas de tierra y entonces me di la tarea de habilitarlas de tal manera que ahorita en esa escuela hay internet está el aula de cómputo pero también al compartir esta información con los niños y con los compañeros maestros se animaron a hacer un aula de recursos donde tienen su laptop una tele conectada a la laptop y entonces ahí hacen presentaciones y otro tipo de cosas entonces se abrió el abanico del uso de la tecnología pero todo todo cae en que uno como profesor tiene que ser propositivo al uso de las tecnologías con una intención como usted lo comente gracias si ejemplo o más bien que un alumno mío lleve un celular al salón que sucede generalmente que porque optamos generalmente quitárselo sí nosotros no entramos en este proceso entonces sí es muy conveniente sí es una forma de usar las tecnologías adecuadamente pero teniendo el concepto de que no tenemos la misma habilidad y que como le vamos a dar los clientes es una herramienta que te puedes habilitar por ahí con la tecnología por ejemplo ahorita a fin de ciclo que le prestes una computadora a un niño que está en un área rural que no tiene internet ni nada de eso y que veas toda la habilidad que tiene para desarrollar no teniendo en su caso una computadora y que no tenga miedo exacto como lo que decías desde el principio si le impacta te impacta y dices mira por qué no se hace todo el tiempo es por dar sí exactamente suceden dos cosas por lo general la primera es que los docentes optamos por no la uses guarda tu celular porque si se te pierde tus papás se van a enojar y eso también es real pero bueno deberíamos intentar que no sucediera o bien lo que dice la maestra les damos la oportunidad de que la usen y aprendemos a ver qué están haciendo intentamos pero debemos tener siempre la intencionalidad pedagógica si ya vimos que los alumnos tienen acceso a esa tecnología ahorita básicamente todos los niños o muchísimos niños tienen acceso a celulares y bueno además los padres tenemos la justificante de dejarles permitirles el acceso a los celulares porque es una manera de comunicarnos porque consideramos que es una forma de estar en comunicación y de tenerlos seguros de tenerlos de alguna manera controlados entonces no está muy bien que se los quitemos o que no les demos la posibilidad de un uso cuando lo que podemos hacer es aprovechar esa tecnología aprovechar esas habilidades de los niños y lograr que ellos se involucren en todo el desarrollo pedagógico y curricular que estamos esperando en la escuela si ellos afuera tienen acceso a todo esto y les resulta súper atractivo tenemos que aprender los docentes a explotar esta parte pero entonces tenemos que aprender también y reconocer que necesitamos saber de la sabiduría tecnológica de los niños tenemos que entender que es bien importante aceptar ante nuestros alumnos que probablemente o seguramente no sabemos utilizar muchísimas cosas que pueden utilizarse de los celulares y que nos puedan ayudar muy bien a cubrir nuestras situaciones académicas ¿sí? Eso son dos partes que deben ser básicas en nuestro desempeño docente entonces es bien importante tener esto claro aunque nuestra tecnología modifique el ambiente no significa que haya innovación tecnológica lo que comentábamos hace unos momentos tener una posibilidad de proyectar películas en la escuela en el salón no significa innovación si no hay una mediación si no hay una guía pedagógica si no hay un qué un para qué y un cómo lo voy a utilizar no voy a alcanzar un propósito no voy a cubrir un objetivo y eso solo lo podemos lograr a partir de nuestro entrenamiento tecnológico de involucrarnos con la tecnología de tomar cursos de capacitación cómo puedo editar un documento cómo puedo hacer un video cómo puedo utilizar en los celulares la calculadora cómo puedo hacer textos en mi celular todo eso requiere de una capacitación tecnológica como docentes como docentes tenemos que darnos el tiempo para aprender a utilizar esta tecnología en el momento en que yo tenga un poquito de conocimiento sobre el uso tecnológico de todos estos aparatos voy a tener un diálogo con los alumnos y entonces ellos ya me pueden enseñar más pero tengo que empezar yo por lo menos ya sé prenderlo o ya sé bajar una aplicación que me permita procesar textos por ejemplo y a partir de ello empezar a dialogar con los alumnos oye y cómo puedo utilizar una hoja de cálculo en mi celular o cómo puedo bajar el diccionario hay infinidad de aplicaciones gratuitas que yo puedo utilizar con mis alumnos pero si no me doy el tiempo mínimo para empezar a utilizar cualquier tecnología no voy a poder establecer la comunicación con mis alumnos ¿sí? siempre sucede que tenemos que darnos el tiempo tenemos que darnos tantito tiempo como docentes para poder empezar a hacer esta adquisición y construcción de conocimiento y sobre todo cuando voy a abordar una asignatura en específico en este caso la que nos ocupa es la de las matemáticas y entonces aquí entramos a otro proceso de reflexión si yo como maestra quiero enseñarles a mis alumnos de educación básica conceptos de matemáticas cuando ellos tienen acceso decía la maestra a lo mejor no tienen computador en su casa pero si tienen un celular o tienen un amiguito que tiene un celular a lo mejor no es lo de la última generación pero un celular muy atractivo va a ser igual de seductor que yo maestra me ponga en el salón a hablar 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 para enseñarles algo de conjuntos por ejemplo a que si tomamos un celular porque además pasa muy chistoso hay un niño que tiene un celular y son 15 los que están alrededor viendo lo que sucede en ese celular ni siquiera podemos decir es que nada más hay tres celulares en mi salón ¿cómo voy a trabajar con eso? pues con eso porque están todos así como enjambre que nada más ves cabecitas cabecitas y todos logran ver qué está sucediendo en ese celular y yo me asomo y lo único que veo es que están con zombies están viendo algo de zombies ¿no? y entonces yo ay pero por Dios y esto es una perdedera de tiempo en lugar de estar eso tenemos que aprendernos las tablas y de pronto ¿qué creen? que son zombies enseñándoles a multiplicar pero como yo no me he dado el tiempo de meterme a ver esa aplicación de Max versus zombies pues no sé que no nomás están matando zombies están aprendiendo a multiplicar ¿sí? y son 45 niños con tres celulares aprendiendo a multiplicar y yo me enojo y les digo guarden esos celulares y me pongo en el pizarrón al dos por dos cuatro y etcétera etcétera pero entonces regresamos el asunto es que como docentes no nos queremos dar el tiempo y nos dan más bien nos damos miedo porque decimos no sé cómo utilizarlo ¿sí? y resulta que hay otros niños que están también ahí haciendo algo algo que yo no acabo de entender que es y están grabando audio y están haciendo un cuento y con un celular otra vez están 20 niños haciendo un podcast y yo he oído en la tele o en el radio que hay programaciones profesionales de grandes empresas que anuncian sus podcasts y resulta que yo en mi salón con mis niños puedo hacer un podcast y puedo abordar un tema de historia sensacional con que ya no es la caracterización tradicional de Morelos con su paliacate sino un cuento totalmente a partir de un guión con efectos musicales y demás con un celular con 45 niños ¿sí? pero ¿qué sucede? que no me doy el tiempo de revisar ni siquiera lo que traigo en cualquier celular y son aplicaciones gratuitas son aplicaciones que no me van a costar más de lo que yo pague en mi renta mensual o como tenga yo mi planificación de acceso al celular ¿sí maestra? Para comentar un poco sobre sobre mi experiencia en cuestión de las tecnologías al principio yo era para mí un problema porque todos traían celulares en la primera reunión que hice con padres de familia les expresé la situación que había con los celulares que se llegan a perder o los mismos niños se distraían mucho en el aula jugando con ellos que mejor no los llevaran y los mismos papás me dijeron ¿sabe qué, profe? en mi casa no hay luz por eso los niños lo traen para ponerlos a cargar entonces pues dije yo pues para cargar sí pero para traerlos en clase no porque se los voy a quitar eso fue lo primero que hice yo recoger los celulares porque vi que estaba afectando en el trabajo en clase pero la mayoría de los niños llevaban a cargar su celular o llevaban tabletas a cargar todos los días entonces empecé a utilizarlos en clase no lo hago todos los días porque está difícil este es un aula multigrado estar planificando actividades donde los dos grados utilicen este medio o yo llevar la computadora para hacer una actividad con ellos en una sola computadora pues está complicado entonces les empecé a llevar aplicaciones no he trabajado las matemáticas con tecnología de hecho ahorita platicaba con la maestra que si se pueden hacer actividades donde ellos van a tener muchos errores pero no se van a frustrar por un error al contrario van a decir si están jugando con las matemáticas van a decir hey te equivocaste otra vez otra vez me va a decir el otro porque va a querer ganarle a la computadora no se me hubiera ocurrido a mí trabajar de esa forma con las matemáticas trabajo geografía que es la asignatura con la que más puedo utilizarlo porque el hablar sobre placas tectónicas sobre el movimiento de la tierra bajas videos y lo que yo hago es poner el video lo paro y explico platico un poquito sobre lo que en lo que va avanzando el video o pongo preguntas y que ellos contesten con el video no sé de forma general lo que observan otra situación es de que igual en geografía hay una aplicación donde se habla sobre las constelaciones y en la aplicación nada más ocupas el internet para descargar pero tú te pones afuera del salón de clases o adentro porque ni siquiera estorba la infraestructura y vas levantando el celular y te voy identificando dónde están los planetas en ese momento en dónde se encuentra el sol y tú ves el sol y ahí está entonces es una forma muy funcional el primer día que yo les dije sobre la aplicación al otro día los niños al otro día los vi que estaban ahí parados afuera no tenemos internet en la escuela pero cerca de ahí está Cede Sol y ellos sí tienen internet y está abierto la señal y estaban en el celular bajando la aplicación y en el salón de clases estaban volteando el celular hacia arriba hacia abajo para ver los nombres de las constelaciones y ese es en el quinto bloque que era con lo que estábamos trabajando y entretenidos con esta aplicación entonces es bien interesante trabajar con la tecnología aunque no esté a nuestro alcance porque ellos ven la manera de encontrar el medio para trabajar con eso gracias maestra si una escuela multigrado en un área rural donde no había ni señal de telefonía mucho menos de internet pero empezamos a utilizar las computadoras con las HDT con aquellas odas que manejó la secretaría los papás al ver que los niños estaban trabajando y platicaban en casa empezaron a comprarles algunos equipos de computadora y las hemos utilizado de tal manera ya planificado ya sistematizado porque simplemente la pura página HDT nos da hasta 60 70 odas de un mismo tema para poderlo abordar sin necesidad de meternos mucho a internet nosotros tuvimos la la facilidad de que el alcalde en un momento nos puso una antena y empezamos a trabajar con el internet aquí yo creo que debo de plantear algo bien importante es el miedo del maestro es el miedo del adulto el niño no tiene miedo de descomponer las cosas nosotros sí por eso a veces también no le queremos mover porque pensamos que lo podemos descomponer y los niños no porque si ustedes ven cuando damos una clase con los niños en tecnología les vamos diciendo como y hay niños que se adelantan y aquí y acá y los adultos es vamos a picarle aquí y se quedan pensando ¿dónde? y no quieren hasta que uno se acerque y les tiene que decir dónde picarle y el niño no no empieza a moverle por todos lados entonces la tecnología ha influido bastante en la escuela a tal grado de que ahorita todos los niños tienen su laptop ya sea la consiguieron usada que algún tío se la mandó del otro lado o sea le han visto mucha utilidad y utilizamos ese internet con el correo por ejemplo y empezamos del mismo gusto en que empezamos a hacer las cosas ellos empezaron a influir por ejemplo transmitimos en vivo porque empezamos yo los grababa o los grabo y los meto a una página de internet donde hay grabaciones de las diferentes clases pero los mismos niños me decían profe pero ¿por qué nos va a grabar? mejor vamos a transmitir en vivo como Televisa Deportes y yo me quedé pues vamos a buscarle y en una tarde estoy hablando con niños de quinto y sexto me ayudaron a buscar de qué manera y empezamos a transmitir en vivo durante dos meses algunas clases por internet y los papás desde su casa con la telefonía en el Face empezaron a ver las clases en vivo entonces sí fue algo muy impresionante porque de repente me llegó un correo de Chile de una radio de una estación de radio y que me estaban saludando no que muy padre esos alumnos a ver, a ver, a ver y pregunto a los niños ¿qué pasó aquí? ¿por qué me están mandando? y se empiezan a reír estábamos leyendo un libro que se llamaba Las Brujas y a ellos les gustó tanto que empezaron a buscar información y dieron con esa estación de radio porque estaban dando una reseña estaban platicando de las brujas y se les ocurrió en ese momento escribir por correo que ellos también estaban en esto y les dieron mi correo y ahí fue donde yo recibí la información y estábamos teniendo contacto con una estación de radio de Chile y estoy hablando desde un área rural o sea, estamos hablando de que los niños empezaron a buscar demasiada información porque también hay que hacerles ver que el Facebook no es sinónimo de Internet porque muchas veces no salimos de ahí inclusive los adultos vemos adultos maestros y no maestros traen el celular y el celular es Facebook o hay maestros que dicen vamos a usar la tecnología y piden tablets y yo les digo maestros debes una computadora en realidad el uso de la tablet es muy incómodo porque ya lo hemos tenido si una computadora le da más más trabajo al niño para poder desarrollarse por cuestión del teclado del mouse entonces si es muy importante que la tengamos y la metamos en la escuela e invitemos a los niños quien tenga alguna computadora tráigasela vamos a ponerle algunos programas que están por ahí de la misma secretaría inclusive ya no tengo que estarme preocupando por será algún aprendizaje esperado o funcionará para algún aprendizaje si buscamos las mismas aplicaciones de la secretaría ya no tenemos por qué estarnos preocupando si está abordando algún aprendizaje esperado entonces yo creo que es algo muy importante que nosotros los maestros también invitemos a los niños a que traigan algunos y vamos a ver cómo la empiezan a llevar llegamos a tal grado cuando no tuvimos internet de localizar en página de argentina por ejemplo unos maestros en la que entregaban el wikipedia para las áreas rurales para aquellas escuelas que no tenían acceso a internet pudieran tener de perdida una enciclopedia o una enciclopedia en la computadora entonces para mí sí me ha sido una utilidad y la escuela en su nivel académico ha levantado bastante y los niños muy gustosos pero también no es abusar como mencionaban por ahí los maestros porque no es tratar de ponerles un video y me pongo a hacer otra cosa o no es darle una oda y bueno y nos vimos yo me pongo a hacer no sé un registro o algo es estar con ellos y estarlos guiando porque como quiera el niño necesita tocar necesita sentir o sea necesita también otro tipo de actividades no necesariamente también la tecnología sí debe ser una herramienta más sí buenas tardes buenos días yo soy maestro de telesecundaria yo creo que la tecnología ahorita ya lo estoy viendo que es una va a ser una necesidad muy grande para nosotros la capacitación para nosotros los maestros yo soy maestro de matemáticas y por ejemplo aquí nomás me doy cuenta se salió de esta conferencia y en matemáticas y muchos se fueron a otros lugares o sea las matemáticas le sacan la vuelta entonces y si utilizamos la tecnología pues ahí yo creo que hay que hacer un trato con los jóvenes ustedes que tienen la capacidad tecnológica vamos aprovechando esa capacidad y nosotros que tenemos se puede decir la cuestión de valores de la responsabilidad del cuidado el respeto a no a trabajar en su debido momento entonces yo pienso que es un aspecto que se puede recuperar otra cosa aquí por ejemplo en este ciclo escolar como dice la maestra yo tuve muchos problemas desde inicio del ciclo escolar con la cuestión del celular desde inicio y ahorita como decían ayer en la conferencia de las del principio de la cuestión de la evaluación si me pongo a evaluar el ciclo escolar hubo más beneficios o perjuicios con el uso de la tecnología y yo resulto de que hubo más beneficios y se lograron las transversalidades en todas las materias o sea si hay más beneficios entonces que me queda de este ciclo escolar que el próximo ciclo escolar vamos a hacer el amarre con los padres de familia alumnos que la tecnología si se va a usar pero se va a usar en su momento y aquí en la cuestión de las matemáticas pues si tenemos que nosotros los maestros entrarle entrarle verdad porque si aparte que la reforma educativa es lo que nos está pidiendo entonces y pues y si tenemos alumnos que les gusta pues ahí está entonces este y si estamos completamente de acuerdo que es indudablemente la necesidad que hay verdad muy bien muy interesante las participaciones de todos agradecemos y nos faltó nada más comentarles que en la actividad siguiente que es el panel tendremos el espacio abierto para todos ustedes muchísimas gracias gracias quiero retomar un aspecto que dijo ahorita nuestro último participante que es muy importante bueno los dos aspectos muy importantes el primero es esta parte del uso del facebook si recordamos y si sabemos y si hemos revisado las condiciones de facebook los menores de edad no deben utilizar facebook pero si los maestros están involucrados se pueden hacer grupos de trabajo y participar en redes sociales de una manera que como dijo el profesor con mucha responsabilidad y con mucho beneficio porque lo que también es cierto es que poder utilizar redes sociales a través de la tecnología incrementa el aprendizaje porque los niños aprenden muchísimo más de sus pares a partir de esta zona de desarrollo próximo que nos habló tanto Vygotsky y de una manera responsable pero lo que tenemos que hacer es de verdad comprometernos hacer búsquedas verdaderas de información estar verdaderamente comprometidos en poder identificar todas estas aplicaciones todos estos recursos tecnológicos para abordar las matemáticas y de hecho abordar prácticamente cualquier asignatura y tener aprendizajes significativos pero nos requiere darnos tiempo como docentes para prepararnos darnos tiempo para capacitarnos y bueno entonces decíamos que la inclusión de las herramientas tecnológicas modifican el ambiente pero tienen que modificarlo de tal manera que podamos garantizar que están innovando en el aprendizaje como comentaba la maestra los niños tienen tanta creatividad que siempre logran identificar la forma de utilizar la tecnología y cuando menos nos damos cuenta resulta que están aprendiendo que verdaderamente están aprendiendo y entonces ahí sí tenemos una innovación pedagógica pero debemos hacerlo con toda la intencionalidad no deben ser casualidades deben ser causalidades debemos enfocarnos a eso debemos lograr alcanzar estos aprendizajes de una manera intencionada el uso de las el uso de las herramientas tecnológicas para enseñar matemáticas es una situación que puede ser compleja porque muchas veces y de pronto el uso de la tecnología en lugar de volverse un recurso se vuelve un fin y entonces lo que estamos intentando hacer es enseñarles informática a los alumnos en lugar de enseñarles a utilizar por ejemplo como decía el maestro todos los objetos de aprendizaje que ya están hechos que ya tienen una intención pedagógica que ya tienen un objetivo de aprendizaje y que ahí están de pronto lo olvidamos y lo que queremos hacer es enseñar a nuestros alumnos a hacer recursos tecnológicos queremos volverlos especialistas en informática o queremos volverlos especialistas en matemáticas cuando lo que de verdad queremos hacer es ir cubriendo de una manera pedagógica adecuada unos conceptos de matemáticas bien ya totalmente establecidos yo creo que de pronto nos perdemos en la inmensidad de la política y quisiéramos abordar contenidos pedagógicos que por alguna razón no estuvieron especificados para ese momento y de pronto quisiéramos abordarlos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los aprendizajes que ya están definidos verdaderamente sean alcanzados y sean alcanzados de una manera significativa y permanente entonces recordemos la finalidad no es utilizar la tecnología por utilizarla la finalidad es que la tecnología nos sea útil para lograr que los aprendizajes de los niños en matemáticas sean significativos y bueno no nada más en matemáticas pero ahorita el tema que nos ocupa es el de las matemáticas y específicamente ¿por qué? porque los conceptos son muy amplios porque los cálculos pueden ser inmensos porque la concreción de los conceptos puede ser tan particular que necesitamos lograr tener representaciones para poder asimilar ese conocimiento y la matemática la tecnología es una de las de las grandes beneficios que nos da lograr hacer esas representaciones de una manera palpable así como la representación de las galaxias y la representación de la inmensidad que yo no sé yo ya no me imagino al mundo sin la tecnología yo generalmente si tengo que pensar en algo como un como un planeta distante creo que recurre ya a mi cerebro de manera automática a esas representaciones que nos puede dar la tecnología yo no me imagino cuando hace muchos años la gente no conocía el mar como era ver de pronto el mar en vivo cuando lograban verlo y ahora cualquier pequeño donde viva en la sierra que viva en la región que viva tiene acceso a internet en ese momento puede ver lo que sea entonces ya la cantidad de información y la manera de procesarla es tan inmensa es tan impactante y sin embargo es totalmente significativa entonces tenemos que lograr apropiarnos de toda esa tecnología y llevarla al aula pero insisto no como un sin sino como un medio y como docentes tenemos que lograr ser verdaderos mediadores entre el uso de la tecnología y los aprendizajes que esperamos de los alumnos lo que les estaba comentando gracias a la tecnología lo que tenemos es acceso a la realidad gracias a la construcción de representaciones esto es podemos lograr que el niño transforme su pensamiento a través de los recursos tecnológicos y debemos desmitificarla debemos desmitificar la tecnología y apropiarnos de ella también esto no quiere decir que nos pongamos ahorita a ahorrar a invertir grandes cantidades de dinero para poder tener acceso tenemos que recurrir a estos espacios de capacitación tenemos que recurrir incluso a las mismas tecnologías con las que conviven nuestros alumnos para poder hacer uso de ellas tenemos que lograr que nuestra mentalidad como docentes vaya un poco más allá y empecemos a construir también objetos de aprendizaje acordes a las características de nuestros contextos les comentaba yo hace rato que las posibilidades de los teléfonos celulares son bueno ya son inmensas y con el solo uso de un teléfono celular podemos empezar a construir los recursos adecuados a nuestros salones adecuados al grupo con el que estamos trabajando en este momento ya no tenemos que pensar es que si la CEU me da o es que si me consiguen o es que no, no, no tenemos que involucrarnos con nuestros celulares con lo que tienen nuestros niños al alcance y empezar a trabajar con eso y empezar a construir lo que requiere nuestro grupo en este momento de esta manera vamos a lograr tener recursos didácticos acordes a las características de nuestros niños de esta manera lo que vamos a poder lograr es representaciones ejecutables vamos a lograr que nuestros niños tengan el recurso que necesitan de acuerdo por ejemplo con los maestros los alumnos los grupos multigrado es muchísimo más difícil pero tenemos que desarrollar todas esas habilidades nuestras habilidades docentes deben ser tan versátiles e innovadoras que debemos tener la capacidad de lograr construir los recursos didácticos adecuados a nuestros grupos y ya no es difícil profesores ya no es una cosa que digamos tiene que utilizar tecnología ya sale de mis manos no tenemos que involucrarnos tenemos que lograr satisfacer las necesidades de nuestros alumnos sí aprendizaje es cuando verdaderamente nos vamos a apropiar de ello entonces gracias a los recursos tecnológicos y el uso de las computadoras logramos que los niños interaccionen con los objetos de aprendizaje y de esa manera es como van aprendiendo si nosotros pretendemos que nuestros alumnos aprendan a sacar áreas o a obtener radios todas esas operaciones que hacemos con las matemáticas en la geometría en la medida que involucremos a los niños en la interacción con esas operaciones ellos lo van a aprender a hacer y si logramos tener simulaciones y si logramos tener actividades en las que ellos involucren sus procesos cognitivos ellos van a lograr aprender aunque sean situaciones de cálculo complejo si son multiplicaciones no sé a lo mejor en los niños de primaria son de dos cifras tres cifras pero si pretendemos enseñarles cosas que tengan que ver con operaciones con multiplicaciones a lo mejor de cinco cifras ya son cálculos que son más complicados para ellos y sin embargo si lo que pretendemos es que aprendan un concepto que tiene por ejemplo más que ver con la obtención de un área que con una multiplicación de cinco cifras la computadora se encargará de hacer la operación y lo que el niño mirará será la obtención del radio gracias a la representación con la computadora y es así como el alumno va a ser suyo ese aprendizaje si nos distraemos en estarle calificando la operación de las cinco cifras en lugar de estarle logrando hacer comprender por qué una figura en este caso geométrica tiene un radio entonces en lo que nos vamos a enfocar es en la obtención del radio y no en la complejidad de la operación de cálculo de esas se encargará la computadora entonces tenemos que también discernir cuáles son las operaciones que nos interesa que el niño aprenda cuáles son los conceptos que el niño debe aprender y cuáles son las cosas con las que la computadora tendrá que estar resolviendo esa parte también es algo que nos resuelve muy cómodamente el uso de la tecnología entonces ese es otro aspecto que tenemos que tener como que totalmente presente al estar utilizando tecnología qué es lo que queremos qué es lo que pretendemos que el niño que los niños aprendan no desviarnos entonces y ahí interviene otra vez de una manera totalmente significativa la planeación en la medida en que yo tengo mi planeación bien hecha y la metodología que voy a utilizar será muchísimo menos probable que me pierda en la clase y en lugar de abordar el tema del área en las figuras geométricas me quede trabajando con las operaciones matemáticas ¿verdad? en la medida en que estos aspectos no se logren que no tengamos bien definida nuestra planeación que no tengamos este aprendizaje esperado bien claro en la medida en que yo no sepa qué me conviene más abordar un tema de historia con una no sé con un podcast o con un powerpoint o sea el tipo de herramienta que voy a abordar en esa en esa medida no voy a interiorizar el uso de la tecnología por eso es muy importante que me capacite y que me involucre en las características de la tecnología si lo que estoy queriendo aquí hacer es abordar los conceptos matemáticos a través del uso de tecnología debo darme el tiempo de conocer las herramientas que están a mi alcance y las herramientas con las que puedo trabajar con mis alumnos para poder interiorizar ese uso y entonces ya enfocarme a los objetivos de aprendizaje y a lo que quiero yo enseñarles a los alumnos la tecnología puede ser muy 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 poderosa puede ayudar muchísimo a los niños o puede no enseñarles nada bueno de hecho no es que la tecnología les enseñe algo es que yo como docente que es lo que quiero que mis alumnos aprendan y que tipo de tecnología puedo utilizar como es que la voy a utilizar si yo llevo la tecnología levanta la mano si si gracias si la tecnología si yo no tengo un uso adecuado si no sé cómo utilizarla no voy a hacer una buena mediadora entre la tecnología a la que hay acceso y lo que quiero que mis alumnos aprendan tengo que estar yo bien capacitada para lograr que mis alumnos hagan algo aprovechen lo que la tecnología les brinda de otra manera no va a suceder no se va a transformar el aprendizaje de los alumnos a lo mejor algo se les queda porque se los enseñe distinto porque lo miraron diferente más no porque ellos hayan interactuado con la tecnología o hayan tenido una experiencia diferente y aquí la idea es esa que la tecnología imprima una manera distinta de aprender en mis alumnos debemos tener claro siempre que la tecnología solo va a ser un medio la tecnología no es la panacea de nada la tecnología no va a ayudar a que mis alumnos en vez de sacar de promedio ocho saquen diez eso nunca eso nunca va a suceder sobre todo si yo como docente no me he capacitado y no he desarrollado las competencias necesarias para enseñar a mis alumnos de una manera que logre que ellos aprendan distinto recordemos que es un proceso si yo enseño pero ellos aprenden de una manera que la tecnología va a transformar más no va a ser como milagros si maestra si bueno mi pregunta va este pues nosotros a veces no sabemos como donde buscar o de donde sacar como este tipo de ayuda para usar la tecnología en las matemáticas usted tiene alguna lista de recursos aplicaciones o algo que nos pueda recomendar si claro para que nosotros este podamos como ya tener pues si una lista de saber que va a llegar a mi casa a buscar tal y tal si miren al final de la presentación está mi correo electrónico si ustedes me mandan un correo electrónico yo les regreso una lista de aplicaciones distintas que pueden utilizar tanto desde computadoras como desde teléfonos celulares clasificadas clasificadas por asignatura para que ustedes puedan utilizar de primaria o de secundaria como ustedes las ocupen y en la tarde en el taller que vamos a tener vamos a trabajar también con algunas aplicaciones de celular ya también por asignaturas por si es comercial por si les interesa mande mi participación va en torno a lo siguiente creo que hasta el momento lo que hemos visto no hemos recuperado o quizás venga más adelante lo que tiene que ver con la con el enfoque de enseñanza de las matemáticas este las tecnologías desde la calculadora que tenemos mucho tiempo que la usamos en las aulas hasta los celulares son muy importantes para que los alumnos aprendan pero aquí creo que el gran reto de los maestros implica primero tener conocimiento de cómo es que queremos enseñar a los niños de conocer las etapas y ver en qué etapa podemos utilizar tal o cual recurso desde el planteamiento del problema desde la etapa de formulación desde la etapa de argumentación o puesta en común que es cuando los niños mayormente aprenden hasta la etapa de institucionalización creo que la tecnología puede ser bien utilizada pero siempre y cuando el maestro sepa elegir en qué momento hacerlo es necesario básicamente que el niño se apropie del proceso que siguió para aprender tal o cual situación y la tecnología nos puede ayudar mucho para determinar el concepto ¿a qué me refiero? es necesario que el niño aprenda a sumar lo puede hacer puede optimizar mucho tiempo si lo hace mediante una calculadora pero si lo hace mediante una calculadora está evitando procesos que necesariamente tiene que adquirir la calculadora la va a utilizar cuando ya haya adquirido ese conocimiento gracias bueno yo creo que este aspecto es muy importante me parece que el enfoque de las matemáticas como el enfoque en general de la educación básica es principalmente que los alumnos ejecuten primeramente ellos para apropiarse de los conceptos aquí lo importante es un aspecto que les había bueno dos aspectos que habíamos comentado desde el principio y el primero tiene que ver con que el uso de la tecnología en cualquier modalidad debe ser pertinente primero en segundo lugar los docentes tenemos que ser mediadores entre la tecnología y los conocimientos que pretendemos en los alumnos esto quiere decir que dependiendo de las características de mi grupo yo debo tener la habilidad y la capacidad para determinar qué debo enseñar a partir del uso de la tecnología y qué debo enseñar como dice muy bien a partir del procesamiento mental de los alumnos ahora bien con relación a qué momentos en qué momentos y dependiendo de qué conceptos voy a trabajar con mis alumnos se ha trabajado tanto en el desarrollo de objetos de aprendizaje de recursos didácticos que ya la mayoría están clasificados ya yo sé entro a una página y este recurso me sirve para enseñar raíz cuadrada este recurso me sirve para obtención de áreas etcétera pero si yo no conozco a mi grupo si yo no he hecho un trabajo previo con mi grupo de conocer su contexto de conocer su nivel de desarrollo cognitivo ningún recurso didáctico me va a servir yo como docente siempre debo tener un trabajo previo un trabajo previo con mis alumnos para poder determinar y aplicar el enfoque de enseñanza con el que voy a trabajar y yo puedo tener ya un enfoque de enseñanza muy practicado pero si mi grupo ahora es distinto voy a tener que modificarlo a lo mejor tengo cinco o seis años dando quinto de primaria y entonces me toca trabajar con el que vengo de quinto y ya resulta que mis alumnos ya cambiaron porque son un año más grandes y ya eso me va a requerir trabajar y abordar mis conceptos de una manera diferente entonces aquí es muy importante también tener muy claro el uso de la tecnología no me va a reducir mis labores como docente eso quiere decir voy a trabajar ahora con cuarto y tengo que empezar del desdiagnóstico de mis alumnos para poder determinar cómo es que voy a trabajar con ellos nada nada de la tecnología nada de los avances tecnológicos me va a hacer mi labor docente no me la va a reducir no me va a hacer trabajar de una sí me va a hacer trabajar de una manera distinta pero el abordaje con mis alumnos siempre tiene que ser personal por eso se ha dicho hace tantos años que la tecnología podía desplazar al maestro y sucede que aquí seguimos tiene como 20 años que dicen que nos van a que nos van a desplazar y etcétera etcétera y aquí seguimos porque la labor de enseñanza y la acción del aprendizaje es totalmente humana es totalmente de personas entonces somos insustituibles y tan insustituibles somos que tenemos que seguir trabajando en esta parte de conocer a nuestros alumnos en diagnosticarlos y en ver qué recursos didácticos son los que me van a servir entonces repito o sea para abordar los temas existe infinidad de clasificación de más bien de recursos clasificados para trabajar con los alumnos pero siempre voy a tener que hacer mi labor docente mi labor de conocer a mis alumnos para poder decir voy a utilizar este recurso o voy a utilizar este otro y poder trabajar ¿sí? ¿sí maestro? más o menos bueno ¿qué hora es maestro? súper, súper, súper importante que consideremos a nuestros alumnos y veamos qué es lo que ellos necesitan para poder incluir tal o cual recurso siempre no voy a tengo que deshacerme de la idea de que como yo soy el profesor yo sé lo que necesitan saber ¿sí? no sabemos que hay un currículum sabemos que hay unas directrices que debemos seguir pero siempre tenemos que tener en cuenta los alumnos tenemos que ver qué preguntan a lo mejor yo tenía la idea de que con el recurso didáctico de la enseñanza de sumas con manzanas y peras eso era lo mejor y ahora resulta que los niños van a querer aprender con palitos y bolitas ¿no? tenemos que tener siempre claro que los que nos van a decir cómo debemos hacerlo son los niños tenemos que entender y tenemos que asimilar que el uso de la tecnología promueve el gusto de las matemáticas los niños aprenden mejor de veras matemáticas con zombies y no me acuerdo cómo se llama el otro ahorita se me fue el nombre pero de veras que los niños aprenden aprenden muy bien matando zombies es un poco de violencia pero pero les gusta y aprenden a multiplicar y aprenden a hacer cosas muy interesantes y es una aplicación gratuita como dice la maestra en algún lugar en donde puedan bajar la aplicación que haya red abierta la bajan y nunca más vuelven a necesitar internet y ahí juegan y ahí aprenden a sumar y aprenden a hacer cosas muy interesantes porque les despierte el interés porque de veras o sea están 15 niños en un solo celular haciendo cosas súper interesantes que como maestros nunca nos habíamos imaginado y como dice Gartner este estudioso de las inteligencias múltiples los niños son más felices aprendiendo cuando aprenden de una manera novedosa eso les llama mucho la atención y así como hay inteligencias diversas también hay maneras de enseñar distintas y como docentes aunque estemos en lugares que son considerados de difícil acceso o remotos podemos darnos cuenta que los alumnos salvan todas esas dificultades salvan todas esas situaciones contrarias o en contra y logran así de fácil debemos así de accesibles debemos ser ahora los docentes debemos tener esa facultad y esa habilidad de ser más abiertos y más creativos y ser más felices al estar enseñando los niños aprenden mejor con un rompecabezas aprenden mejor con un cuento aprenden mejor con un chiste aprenden mejor de maneras felices tenemos que dejar de ser tan lineales y tan estrictos como docentes y abrirnos un poco más al juego tenemos que abrirnos un poco más a la diversidad y dejar de pensar que porque no lo entendemos no sirve tenemos que darnos el tiempo para aprender cosas distintas para poder enseñar cosas mejores cosas más significativas si logramos introducir la tecnología a partir más bien si logramos introducir las matemáticas a partir del uso de la tecnología vamos a lograr que los niños aprendan de forma más significativa porque van a poder interactuar con la tecnología van a poder tener cosas distintas al lápiz y al papel y van a aprender mejor van a aprender con más significado y de hecho les puedo asegurar que además de lo que van a aprender les van a enseñar cosas a ustedes les van a compartir cosas importantes a ustedes y ustedes van al grupo que atiendan el próximo año les van a enseñar más cosas más divertidas y más significativas ahí está mi correo si me mandan un correo a ustedes yo les regreso una lista con aplicaciones tanto para computadora como para teléfonos celulares ya con clasificación para que puedan utilizarlas si si ven si está clara y muchas gracias así aplausos 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 chau